¡Los odio, asquerosos pitufos! ¡Los odio, los odio! ¡Allí está uno, Azrael! ¡Atrápalo, atrápalo por allá! ¡Es una sorpresita! ¡Por allá, gato agolondrado! ¡Por allá! ¡Ahora sí te tengo! ¡Esta, Azrael! ¡Odio a los gatos! ¡Eso es lo más gracioso que he visto jamás! La belleza ya se fue, desapareció. Y mi amado se alejó. ¿Quién se lo llevó? Mis amados, ¿dónde están? ¡Qué tontería, qué tontería! ¡No, el amor no lo conquista todo! ¡Pola de cristal! ¿Podré algún día ver las cosas que necesito para quedar en libertad? Solo faltan unas horas. ¿Acaso este terrible rostro va a ser mi destino? ¡Oh, podrá ser después de todos estos años de búsqueda! ¡Más allá de los límites del tiempo y del espacio! ¡Por fin, por fin, alto! ¡Dejen de correr! ¡Dejen de correr! ¡Noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve! ¡Solo noventa y nueve pitufos! ¡Dos de mis pitufitos faltan! ¡Ah, no están! ¡Cárguenme, los tienes! Ni un solo pitufo, y todo por culpa tuya, gato atolondrado, pero esta noche no cenarás. Noventa y ocho, noventa y nueve. No me queda ninguna duda. Yo también me puse a contar, papá pitufo. Momita y grullos definitivamente no están. Cárgamel debe haberlos atrapado cuando estaban en el bosque. Fortachón, filósofo, vanidoso y pitufina, síganme, iremos a casa de Cárgamel. ¡Sí, papá pitufo! Y todos los demás deben cuidar a bebé pitufo. ¡Sí, papá pitufo! Los gatos son una molestia, ¿me escuchas, Azrael? ¡Eres una molestia, molestia! ¡Azrael, ¿quieres decirme dónde estás? ¡Azrael! ¡Oiga tu atolondrado! Tengan mucho cuidado, pitufitos, y no hagan ningún ruido. ¡Sí, papá pitufo! Fortachón y pitufina, vayan a buscar en el sótano y tengan mucho cuidado con Azrael. Ustedes dos vengan conmigo. ¡Ay, qué oscuro está aquí! ¿Puedes ver algo, Fortachón? ¡No, nada! ¡Me asustaste! ¡No están aquí! ¡Entonces vámonos! ¡Ven, gatito! ¡Ven! ¡¿Dónde está mi Azraelito? ¿Dónde? ¿Encontraron algo? ¡Sólo un ratón, papá pitufo! ¡Y él no ha visto nada! ¡Ay, qué extraño! Bueno, vámonos de aquí antes de que aparezca Azrael. ¡Ven, gatito! ¡Ven! ¡Ven! ¿Dónde estás, Azrael? Lo siento mucho, pitufitos. Bromista y gruñón no se encuentran por ninguna parte. ¡Raracoles, papá pitufo! Si no están en casa de Gargamel, ¿dónde podrán estar? No lo sé, tontín. No lo sé. Papá pitufo no sabe nada. ¿Qué pudo haber pasado? ¡Busquemos por todas partes! ¡Gargamelos tiene! Papá pitufo dice que no los tiene. Y si papá pitufo dice que no los tiene, entonces Gargamel no los tiene. Porque papá pitufo jamás se equivoca. Papá pitufo... ¡Filosofo! Lo siento, papá pitufo. Muy bien. Todos los pitufos deben dormir. Seguiremos buscando mañana. ¡Ay, qué pobre bromista! ¡Y pobre gruñón! ¿Qué pudo haberles pasado? ¿Dónde estarán? ¡Ay, cielos! ¿Dónde estarán? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Mi voz los llama. ¿La escucharán? ¡Salgan pronto de donde están! ¡Un gran favor me brindarán! ¡Ay, justamente a tiempo para la cena! ¿Dónde estás, Azrael? ¿Dónde estás? ¡Azrael! ¡Azrael! ¡Ven! ¡Aquí está tu cena favorita! ¡Buenas noches, Pitufina! ¡Buenas noches, portachón! ¡Buenas noches, filósofo! ¡Buenas noches, papá pitufo! ¡Buenas noches, bromista y gruñón! ¡Donde quiera que estén! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Y pensar que lo que he estado buscando durante años... ...por fin ha llegado a mis manos! ¡Odio las manos! ¡Si la vida no fuera tan graciosa, de veras lloraría! ¡Después nos venimos por aquí, sí, sí! ¡Estoy seguro que fue por aquí! ¡Azrael, ven, Azraelito! ¡Ven con Gargamel! ¡Y después venimos por aquí, papá Pitufo! ¡Bromista! ¡Gruñón! ¡Y después por aquí! ¡Azrael, ven con papá Gargamel! ¡Ven, gatito! ¡Ven, ven, ven! Y yo, me tropecé con la piedra aquí, papá Pitufo. ¡Bromista! ¡Gruñón! 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 ¡Azrael! ¡Gárgamel! ¡Papá Pitufo, ¿qué le has hecho a mi gato asqueroso Pitufo Azul? ¿Qué le has hecho a mis dos Pitufos, Gargamel? ¿Cuáles Pitufos? Sabes perfectamente de qué Pitufos hablo. Si tuviera dos Pitufos, me los comería. Y sería tu última cena, Gargamel. ¡Eso es! ¡Amenázalo, papá Pitufo, amenázalo! ¡Yo te respaldaré! Si no me dices lo que le hicieron a mi astraelito, me los cedaré a todos. Si das un paso más, te arrepentirás, Gargamel. ¡No me hagas reír, pequeño asqueroso Pitufo! Prepárense para correr. ¡Sí, papá Pitufo! No des un paso más, Gargamel. No te acerques más. No volveré a preguntártelo, papá Pitufo. ¿En dónde está mi gato? Ay, Cloridris. Muy pronto me libraré de tu encanto después de todos estos años. Y pensar que por fin tengo las cosas que necesito para librarme de ti. ¡Oh, aquí está, aquí está! Tres bigotes de un gato amarillo y la lágrima de un Pitufo. La fortuna me sonríe este día. Solo necesito tres bigotes y tengo una docena. Solo necesito un Pitufo y tengo dos. La libertad muy pronto será mía. Muy pronto. ¿Me oyeron? ¿Cuál de los dos era el primero que llorara por mí? ¿Llorar? ¿Yo? No me agarré. Odio llorar. Tienen que llorar y van a llorar. Primero el gato amarillo. Cuidado, gato amarillo. Cuidado. Oh, cuánto lo siento, gato amarillo. Lo siento. Y ahora la lágrima. Me da pena pedirles que lloren, pero no tengo otra alternativa. Me da pena decirles esto, Pitufitos, pero creo que es la verdad. Tenemos que enfrentarnos a la posibilidad de que Bromista y Gruñón jamás regresen. Ay, papá Pitufo, dime que eso no es verdad. Por favor, dime que no es verdad. Pitufina, hemos buscado en todas partes y Bromista y Gruñón han desaparecido. ¡Desapareció, desapareció! ¿Asrael, es que nunca vas a volver a mi lado? No puedo obligarlos a llorar. Solo espero que mi relato los conmueva y me den esa lágrima que tan desesperadamente necesito. Verán, me llamo Priscila. Mi padre ha muerto. Mi madre es una mujer enferma. Ella solo desea un mundo sin amor. Mi padre fue su primera víctima. Odio a las víctimas. Oh, Priscila, qué alegría eres para mí. No tardaré, mi dulce amor. Pórtate bien y recuérdalo mucho, que te amo. Jamás volví a ver a mi padre. Mi niñez no fue muy agradable. Mis juguetes se rompían. Nunca pude tener una mascota. Y en mi hogar no había amor. Me sentía muy sola. Este es el último, papá pitufo. Caracoles, pintor. Es la mejor pintura que has hecho. Parece como si Gruñón pudiera salir directamente de ahí. Lo extraño, tontín. No puedo creer que extrañe tanto a ese atolondrado gato. ¿Qué? ¿Qué? ¡Nasrael! ¡Miau! ¡Nasrael! ¿Qué? ¿Qué? ¡Largo de aquí! No puedo creer que se hayan ido. No puedo creerlo. Un día, un joven y apuesto príncipe llegó y nos enamoramos. No entiendo por qué lo odiaba tanto mi madre. Jamás lo comprendí. Ah, Priscila, mi amor, qué alegría me has dado. No tardaré en regresar, mi dulce amor. Y cuando regrese, nos casaremos. Y recuérdalo mucho, que te amo. Adiós, mi amor. Te extrañaré. Jamás volví a ver a mi príncipe. Sí, sí, allá van. Allá van, Azrael. Atrapa a los gatos atolondrados. ¡Azrael! ¡Azrael! Y después, para que nadie volviera a enamorarse de mí, me convirtió en la horrible anciana que ven ahora. ¿Cuántos años he pasado sufriendo la burla de los campesinos? Bruja horrible, qué terrible, bruja horrible, qué terrible, bruja horrible, qué terrible. Tienen los ojos secos. Veo que mi relato no los conmovió hasta el llanto. Odio el llanto. ¡Yo jamás lloro! Por eso me dicen bromista. Debió traer a Pitufina. Ella sí que sabe llorar. Se me está acabando el tiempo y sin una lágrima me quedaré así para siempre. Oigan, ¿ya podemos irnos a casa? Sí, lo siento, gato amarillo. Si pudiera devolverte tus tres bigotes, lo haría. Y así como fluye el río Pitufo, así fluye la vida hasta llegar al inmenso mar. Y como saben todos los amorosos Pitufos, la memoria del amor crece y crece y con nosotros siempre van a estar. Odio ver eso. Creo que voy a llorar. Yo también. Gracias. Gracias. Perdón, madre mía. ¿Ya podemos irnos a casa? Claro que sí. Y gracias. 97, 98, 99, 100 y 101. No sé por qué me molesta un alimentarte gato inútil atolondrado. Estaba mejor sin ti. ¡Wow, ayúdame! ¡Pero munționista at哎údame! ¡No, no le hagas! ¡Ja, ayúdame! ¡No, no le hagas! ¡No, no le hagas! ¡No, no la teleforming Nathan Gaptor está el apacero! ¡Que sí, sí! ¡Gracias!